...talmente por la corrupción imperante en el país. Por eso, el distintivo del nuevo gobierno democrático que espero encabezar para el próximo sexenio será el de enaltecer la honestidad y procurar por todos los medios que esta virtud que tenemos todavía los mexicanos se convierta en estilo de vida y en forma de gobierno. Lo primero será predicar con el ejemplo. Es decir, me comprometo a no alterar mi manera de pensar y mi forma de ser. Voy a seguir siendo congruente y actuaré con rectitud y honradez. Tendré autoridad moral para encabezar un gobierno austero y combatir con libertad y firmeza la corrupción. Vamos a eliminar los gastos superfluos del gobierno y no habrá privilegios para los altos funcionarios públicos como sucede en la actualidad. se terminará con toda la parafernalia del poder entre otras cosas ya no habrán aviones y helicópteros privados para transportar a los altos funcionarios públicos y a los políticos de México. La austeridad significa rigor, eficiencia pero también justicia. no puede haber mexicanos de primera y de segunda menos cuando se trata de servidores públicos y menos en las circunstancias en que está el país. no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Asimismo me comprometo a limpiar el gobierno de corrupción. Esto lo vamos a hacer con el apoyo de los ciudadanos. Se integrarán comités ciudadanos como lo hice cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México para vigilar todo el proceso de contratación de obras de compra de bienes y servicios. Vamos a desterrar el influyentismo y la impunidad. Para mí nada de esto es nuevo siempre que he pensado y actuado por rectitud y principios. Repito, la austeridad no sólo es un asunto administrativo sino de principios. La corrupción debe combatirse no sólo por razones de índole moral sino para liberar fondos al desarrollo y el bienestar del pueblo. Es tan importante hacer valer la austeridad y combatir la corrupción que sólo con estas dos medidas y esto es importante subrayar y con el combate y con el combate a la corrupción para los que nos preguntan sobre los cómos y de dónde va a salir el dinero para el desarrollo. respondemos con estas dos medidas austeridad y combate a la corrupción vamos a ahorrar desde el primer año 600 mil millones de pesos que servirán para reactivar la economía crear empleos y enfrentar el grave problema de la desigualdad que prevalece en el país. recuerdo a todos el presupuesto público este año asciende a 3 billones 700 mil millones de pesos es una cantidad suficiente de dinero contrario a lo que nos dicen de que no hay presupuesto si este dinero que este pueblo es manejado con honradez y se distribuye con justicia se puede sacar a México del atolladero en que lo han metido así pensamos sacar adelante a nuestro país sin quitarle a los ricos para darle a los pobres sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos sin endeudar al país repito solo con un manejo honrado del presupuesto y distribuyendo con justicia este dinero que es de todos los mexicanos de esta forma vamos a aumentar al doble la inversión pública para que en asociación con la inversión privada se pueda lograr el propósito que tenemos de que la economía nacional crezca al 6% anual y se puedan generar en el sexenio 7 millones de nuevos empleos con austeridad y sin corrupción habrá crecimiento económico trabajo es decir empleos habrá también bienestar se atenderá a los jóvenes y de esta forma vamos a serenar al país garantizando la tranquilidad y la paz pública este es mi compromiso gobernar con austeridad y combatir con todo rigor la corrupción señor